Temprano 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 Por lo menos hoy quisiera ser misionero Y a la juventud predicar con el ejemplo Ser padre ejemplar, con mi hijo poder hablar Enseñarle que al hogar se respeta como al templo Por lo menos hoy pensaré que no hay tirano Y que hay igualdad entre los seres humanos Que ya no hay terror, ni de la guerra el horror Que la paz del Salvador, nos dure por muchos años Que no hay en Perú, muchos niños como tú Viviendo en la esclavitud Y muriendo en los pantanos Y que vale más Darles libertad y paz Que el diamante que hoy estás Presumiendo entre tus manos Música 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 Música